¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la seguridad? Que la policía tenga más presencia acá en Barranca, en los sectores, porque eso es lo que yo les opino. ¿Les da miedo ya ahora salir? Sí, da miedo salir de noche porque uno necesita sacar a los niños o algo y uno no puede salir ya a la calle, ni a comprar nada de supermercados ni nada del miedo. Más seguridad, no la ley, que haya más, más, ¿cómo es? ¿Qué está pasando constantemente? Porque así como estamos no hay ninguna seguridad, así como estamos viviendo, prácticamente vivimos a la voluntad de mi Dios, prácticamente, porque no vemos seguridad por ningún lado. Así sea un limonero uno, porque uno no tiene a dónde caer muerto, pero entonces, de todas maneras, uno no sabe si sale, pero no sabe si se regresa otra vez a la casa. Más policía, más violencia.